Rosa Campoalegre es coordinadora del grupo de estudios sobre familia en Cuba, es profesora e investigadora titular. Va a dialogar con nosotros aquí en LASA, Puerto Rico. Rosa, muchísimas gracias. ¿Vos podés hablar de una familia cubana? Diferente de una familia argentina, uruguaya, brasileña, norteamericana. Interesante, muy sugerente la pregunta. No, no, no pudiera hablar de una familia cubana, tendría que decir familias cubanas, ya que la diversidad y la complejidad son las tendencias que están pautando a las familias cubanas. También en todos los países de América Latina encontramos esta tendencia, así que compartimos esa tendencia. En ese sentido hay continuidad entre las familias cubanas y las familias de su contexto, su contexto latinoamericano. Yo escuché muchas veces que hoy inclusive es difícil definir la palabra familia. Sí. Porque vos dijiste familias. Sí, sí, familias. Siempre hablamos de familia a partir de esa diversidad y complejidad. Hoy ha pasado algo muy interesante desde el punto de vista académico, lo estamos definiendo como un desafío epistémico, ya que se desdibujan los límites históricos de familia, lo que pensaban que eran familias, otras generaciones, lo que pensamos hoy que es familia. Básicamente lo estamos entendiendo alrededor de que los criterios tradicionales, clásicos, que tienen que ver con lo cohabitacional, con lo afectivo, con lo consanguíneo, o se den paso a otros o se replantean. Por ejemplo, en Cuba, además de esos criterios, hay que hablar de la familia de redes, de la familia abierta, de la familia de todos. Y hay que hablar también de las nuevas configuraciones familiares que entran en disputa en muchos ejes de tensión con estos conceptos, con estos criterios de carácter tradicional. Así que sí es difícil definir quiénes son las familias y cada vez la idea es que cada vez lo será más. Cada vez más variables, más criterios permiten llegar a la conclusión de que alguien es familia. Si me dices que te lo enfoque desde el punto de vista académico, yo diría, bueno, el parentesco. El impacto del parentesco nos está acercando a un concepto de familia como subsistema, como un subsistema relacional, funcional, consanguíneo, cohabitacional, que va cediendo el paso. Porque la familia vive en un contexto globalizador y vive también en espacios transnacionales. Así que, qué bueno que somos tan diversos. Vos decís, somos diversos, y además decís que no es una característica cubana sola, que en todo caso es una diversidad que es sincrónica, me parece, con otros países, ¿no? Al mismo tiempo, ¿hay un contrapunto entre esa diversidad real y la idea que hay sobre familia? La idea sobre familia, ¿todavía es más tradicional que la diversidad real o acompaña más o menos la transformación en la vida cotidiana? Siguen siendo excelentes las preguntas, casi son provocaciones esas preguntas. Diría que hay un desfasaje entre lo que está sucediendo en las nuevas dinámicas y realidades familiares y cómo se resignifica por las familias mismas y, te diría más, por los asesores, por las políticas públicas. Hay un importante desfasaje. Si pudiéramos decir que si miramos las políticas públicas, hoy están enfocadas a una familia tradicional. Padre, madre, hijo, hija. Padre, madre, hijo, heterosexual. Sí. Hoy hablamos de un lenguaje más inclusivo, un lenguaje más democratizador, un lenguaje que llegue a todas y a todos en materia de familia. Creo que no nos están acompañando lo suficiente estas transformaciones en materia jurídica. Creo que no nos están acompañando lo suficiente en materia de políticas públicas. Se ha quedado un poco detrás. Se ha quedado bancada una mirada tradicional. Nosotros estamos siempre sosteniendo una tesis de las familias cubanas en transición, transiciones múltiples, inacabadas y muchas veces encontradas entre un modelo tradicional de familia y un modelo emergente de familia. ¿Es tradición inacabada o inacabable? Bueno, habría que decir hasta hoy inacabadas, aunque la familia, como todo proceso, la familia también es un proceso. Un proceso de resignificación, un proceso de acercamiento, un proceso relacional. Y en ese sentido tampoco. Porque lo que estás contando da idea casi de que ese proceso es infinito. Es infinito porque la familia se contextualiza siempre. Familia y sociedad son realmente dos pares importantes que van siempre buscando una manera entre múltiples mediaciones de coexistir y de complementarse. Si entendemos las funciones insustituibles y cada vez también diversificadas de las familias en todas las sociedades, en todas las latitudes del mundo, comprenderíamos por qué siempre hay un proceso de ajustes y también de ejes de tensión, también de contradicciones, también de desfasaje. ¿Cómo lo interpretamos? Como infinitas oportunidades en los escenarios familiares. Los mapas familiares creo que son muy cambiantes, tan cambiantes como las sociedades mismas, como las personas mismas, como los imaginarios mismos. Hay una familia que vive en la realidad, pero hay familias, hay otra, la del imaginario, hay otra, la que usted siente, hay otra, la que refleja en la política pública. La idea es cómo converger esos ejes, cómo esas familias se encuentran, se leen y en qué claves. Nuestra propuesta es la clave de género, la clave de los feminismos, la clave de la inclusión, es nuestra propuesta. Pero también la clave de la diferenciación, buscando no solo políticas de distribución, de redistribución, sino articulándolas con políticas de reconocimiento que acepten no solo la diferencia, sino que le incorporen sistémicamente a los procesos, tanto de toma de decisiones como los procesos al interior de las familias. ¿Cómo juegan esas familias en su diferente tipo? La tensión, veámosla como una tensión, uno podría decir contradicción, la palabra que elijamos, amor, no digo versus límite, la tensión, amor límite en la familia, ¿cómo juegan? ¿Cómo juegan los criterios de autoridad en eso? Una de las cuestiones que más están reparteándose los desafíos al interior de la familia, que más nos está acercando a nuevas realidades familiares, es cómo estamos entendiendo la autoridad en las familias. Y cómo se ha movido descolocado ese patrón tradicional de una autoridad rígida, hace haber autoridades compartidas, visiones compartidas de los límites y sobre todo negociaciones entre los diferentes miembros de la familia. Creo que es importante considerar desnaturizar, un poquito ir a esta familia que vemos como algo idílico sin contradicción. La familia vive y vive también en sus luchas, reapendiendo de esas luchas, resignificando esas luchas. No nos asombra, ni nos confunde, ni tememos a los eventos críticos de la familia, son parte del proceso. La autoridad es una. ¿Qué propiciamos? Bueno, propiciamos un modelo emergente, un paradigma emergente de relaciones familiares, un paradigma que esté más basado en la solidaridad intergeneracional como función de la familia, un paradigma que sea parte de la feminización de los cuidados, un paradigma que sea parte de pensar que hay ciudadanos de primera, de segunda y de tercera también al interior de las familias y que busque criterios de mayor equidad, de reconocimiento de la diferencia, mayor diálogo. En esto hay un tema, yo les recomendaría mirar, poner la mirada en lo que hicimos el año pasado en la Bienal Colombiana de la Pupidez de la Infancia, Juventudes, donde un tema, una de las mesas fue la crianza familiar y sus pautas. Bueno, una conclusión importante es entender eso, sus pautas, qué hay que compartirlas, más que pautas, cómo se comparten los derechos y las responsabilidades al interior de la familia. Bueno, iba a preguntar justamente el tema de derechos, más allá de los instrumentos jurídicos, o no más allá, teniendo en cuenta los instrumentos jurídicos, que son un producto social también, la Convención Internacional de los Derechos al Niño, el derecho de los chicos y chicas a ser escuchados o escuchadas, el derecho a que tengan voz y participación, ¿cómo juega en este nuevo panorama? Bueno, tiene un papel fundamental, ¿por qué? Porque los derechos hay que garantizarlos, no basta refrendarlos, pero es importante, los derechos que no se refrendan, muchos de ellos no tienen la misma posibilidad, no solo de visibilidad, sino de ejercitación, de ejercitarlos. Nosotros en Cuba, voy a acercarte a la experiencia cubana, acabo de venir de un panel interesante sobre el aborto, este es un tema que en Cuba lo tenemos resuelto desde el siglo pasado, sin embargo estamos actualizando nuestro código de familia, buscando más equidad, más democracia, mejor el derecho, mirar de manera diferente el derecho de las niñas, los niños, los adolescentes. ¿Qué sería mirar diferente? ¿Incorporar qué cosas? Sería incorporar más sus voces, incorporar más sus intereses, sería descolocar la mirada autocéntrica desde la familia, sería abrir las puertas de la familia a nuevas configuraciones familiares, no heterosensuales, no unidas. ¿Y qué sería escuchar más sus voces, por ejemplo? Sería dialogar, el diálogo como base de las relaciones familiares. Le pusieron apellido al diálogo si usted me lo pediría, y diría que era un diálogo intergeneracional, un diálogo que sea capaz de tender puente entre las generaciones. Hoy en Cuba, por ejemplo, estamos atravesando un proceso importante de envejecimiento, entonces el tema de los adultos mayores, las adultas mayores, y el trabajo de cuidado, cómo entendemos los cuidados. Bueno, ¿qué papel juegan esos adultos? Eso hay que replantearlo, negociarlo al interior de la familia, no solo los niños y las niñas. Una de las cosas que estamos moviendo es de focalizar algunos criterios estandarizados de dónde poner la atención, no solo al interior de la familia, sino al interior de las políticas públicas. La pregunta es, ¿podemos definirlo a nivel continental, a nivel de toda la región? La respuesta es, solo de manera general. Nos equivocaríamos. Tendríamos que contextualizar en cada país, en cada región, y escuchar. Escuchar no es solo participar, escuchar también es decidir. Escuchar no es solo consultar, escuchar es encontrar puntos, escuchar es crecer juntos. Rosa, en Cuba, sin endiosar a Cuba ni hacer desde Cuba un país angelical, hay una realidad que me parece que no sea en ningún otro país de América Latina, por lo menos a nivel casi absoluto. En Cuba, los chicos y las chicas efectivamente no trabajan. No trabajan. No trabajan. No trabajan. Es casi el único país, o yo diría el único país de América Latina, donde uno, tal vez puede ser por excepción, uno no ve ni siquiera, donde otros jueves es natural como en el campo, niños y niñas trabajando. Esto sería un tema resuelto, si queremos. ¿Cuáles serían los temas no resueltos en Cuba? Que estén a ese nivel de importancia. Me voy a permitir hacer, a FUNCAE, a, pudiéramos decir, anclarme, sostenerme en el paradigma crítico de clase. Los resueltos, decía, el tema educativo es un tema resuelto, en Cuba decimos, es un tema resuelto, pero tenemos nuevas metas. Lo tanto es resuelto, solo entre comillas, en que hemos alcanzado una cobertura masiva, un acceso universal y gratuito. Eso es muy importante en Cuba. ¿Cuál es la lucha en Cuba? La calidad, avanzando en la calidad, es una lucha. Avanzando en una correlación más eficaz, más efectiva, entre qué se estudia y cuánto de eso que se estudia, cómo se corresponde con las demandas del desarrollo económico social del país. Es un tema en Cuba. O sea, que este tema resuelto tiene nuevas interrogantes. Yo creo que la familia cubana, nosotros hemos terminado ahora mismo, el año pasado, en el 2013, una investigación sobre las familias cubanas y se identificaron cinco grandes problemas en las familias cubanas. Voy a decirlos, bueno, ingresos, el desfasaje entre los ingresos y la capacidad que tienen esos ingresos para una respuesta a un conjunto de necesidades de la economía familiar, aunque otros importantes estén resueltas. El tema vivienda es también transporte, equipamiento doméstico, es otro de los temas que también estamos viendo como un asunto, un problema de familia y los servicios de apoyo rural, sobre todo una población, familias envejecidas y también el tema territorial, cómo territorialmente las desigualdades, las maneras diferentes de vivir en familia tienen una respuesta también diferente desde las políticas públicas. Serían temas donde estamos trabajando porque quedan cosas por hacer. ¿Para qué? Bueno, ajustar más el modelo de bienestar, la ventaja del modelo de bienestar cubano a los nuevos requerimientos, a las nuevas demandas del cuidado, del proceso de envejecimiento, de una juventud, de una familia que tiene un nivel de escolaridad superior y que por lo tanto tiene nuevas preocupaciones. Tendríamos que hablar del consumo cultural de la familia. O sea, hay nuevos temas o hay temas que cobran otro carácter, que se resignifican hoy. Así que no vemos los asuntos resueltos en Cuba. Tenemos una perspectiva crítica como aquí, como el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, de nuestra propia obra. Y en la agenda política y académica no solo surgen nuevos temas, sino que los anteriores se replantean. Cuba existe en esa dinámica de su continuo reparteo. Y digo esto porque hoy si me preguntaras las relaciones familia-estado, diría, bueno, en el contexto de la actualización del modelo económico-social, en ese contexto la familia tiene nuevos desafíos y las políticas también. Y eso haure nuevas interrogantes. Vos nombraste varias veces, una institución y dos palabras. Vos dijiste, claxo, pensamiento crítico. Una oportunidad, un camino que se empieza y cada vez nos lleva a nuevos entendimientos, a nuevos acercamientos, a nuevas maneras de ver y de vivir, de actuar en consecuencia. Creo que también quisiera llevar un saludo importante a los grupos de trabajo, a los GT. Como cubana he tenido la oportunidad de estar en un GT, GT de familia y género, y esto es una escuela. Es la oportunidad de un aprendizaje sostenido y de un diálogo sostenido, no solo entre académicos, sino entre actores sociales, otros actores sociales. Me parece que en eso es una oportunidad no solo regional, sino también al interior. Claxo repercute al interior de los propios países. Y quiero lanzar este mensaje desde Cuba de la oportunidad que representa a Claxo, y sobre todo a mis compañeras y compañeros del GT. Rosa, muchas gracias. Rosa Campoalegre, investidora cubana sobre familia en Claxo TV, en Laza, Puerto Rico. Rosa Campoalegre, investidora cubana sobre familia en Claxo TV, en Laza, Puerto Rico. ¡Gracias!